Buenos días amigos y amigas del canal Monte de Asfalto. Bueno pues domingo 20 de marzo Estamos en Medina, Medina del Campo, Valladolid. Hoy salimos de corto, de abajo. Yo creo que va a ser un buen día y tenemos por delante unos cincuenta y pico kilómetros con seiscientos de nivel. En teoría pista buena, no sé si habrá algo en sendero. Bueno, yo creo que en dos horas y media, dos horas y cuatro, dos horas y media, yo creo que no lo ventilamos. Así que, por cierto, os recomiendo que os suscribáis al canal, que ya somos 500. Si queréis ver cómo se ve por dentro, ¡acompañadme! Pues vamos a por el dorsal. ¿Qué tal? Mirad, la Plaza Mayor de Medina. Buenas, doscientos ochenta y ocho. Bueno, hoy dos ocho ocho. Esperemos que haya dado un poco de sueno. Me voy a calentar un poquillo. Lleva un poquito, un poco en pelín tarde a la salida, entonces tenemos aquí a Tasco. Pero bueno, los primeros kilómetros son neutralizados. A ver si podemos coger un poco posiciones de alante. Hay una pieza aquí a esta plaza, que hay que ver que está en campo. ¡Uno! ¡Vamos, Rejo! ¡Vamos, Rejo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Que se nota que estamos aquí en Medina del Campo. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! No stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like, rearranged it to my own domain Yeah, I got what it takes Made lots of mistakes Taking shots, skipping breaks Feeling lost, feeling great Popping off, singing straight Never stopped, never changed All the squad here to play And I've got something to say, yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push bots, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flies into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear them say 6am and I'm up again I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the a.m. that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah Move fast and climb A new class divine, yeah True passion shines And I'm through passing time I choose second dimes You snooze half the time While I move passing by I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push bots, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear them say Oh 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!